¿Viste que cuando se mejora algo se dice tunear? Pablo hace algo parecido con las comidas. Las atunea con lomo de atún la campañola. En su casa todos esperan el momento para comer uno de sus atuneos. Y en la casa del vecino, también. Como Pablo, vos también podés atunear tus comidas. La campañola, puro lomo de atún.